Pre Chaya 2019. Elegimos los mejores músicos y bailarines para actuar en la Chaya 2019. Categorías Mayores y Chayerito. Selectivo en Chepes. 15 de Diciembre, 20 horas. Plaza 25 de Mayo. Pueden participar artistas de los departamentos Rosario Vera Peñalosa, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo y General San Martín. Por bases e inscripciones, acércate a la Dirección de Cultura de tu municipio. La Rioja es Chaya en febrero. Secretaría de Cultura. La Rioja de todos.